Bienvenidos a La Naranja, un programa distendido donde la noticia de Buenos Aires se inserta en nuestra mesa para hacer realidad los latidos de la ciudad. Palmo a palmo llevaremos a través de las palabras la información que usted necesita, porque La Naranja ha venido para quedarse. Lo invitamos simplemente a exprimir mensajes de actualidad. La Naranja es una idea de La Nave Producciones. La Naranja me hace predisponer con otro tipo de carácter para recibir estos días de sole y también los nublados que han estado muy lindos aquí en Buenos Aires y estamos en este momento disfrutándolos. Les saludo como siempre a Nelly Melián, a quien vamos a tener en breve vía telefónica y nos va a interiorizar sobre clubes de barrio, en fin, movida cultural, agenda, bares notables. Como así también a Noelia Guerrero que en breve la vamos a tener en vía telefónica para presentarnos todo lo referente a cine, teatro y espectáculos. Saludo a mi compañero Javi en Operación Técnica, Ana Leguizamo Ramó es mi nombre y por mi parte tengo muchas propuestas como siempre con la apertura de Ciudanza que comenzó hoy. Esta Ciudanza 2013 que nos propone al baile la propuesta nueva, después saltando muros que son actividades auspiciadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno Nacional. También la ciudad de moda, se viene la ciudad de moda aquí en Buenos Aires, tenemos muchísimo también para ofrecerte. Y novedades acerca del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Ministra Carolina Stanley y Julieta Aguada. Y una serie de informes que nos acercan aquí a nuestra mesa de trabajo y más, más actividades acerca de María Eugenia Vidal, la Vicejefa de Gobierno porteño. Vamos Javi a una pequeña, pequeña tanda y volvemos. Buenos Aires, Ciudad Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. Terminás de comer. Levantás la mesa, pasás un trapo, lavas los platos, tirás la basura, cerrás la bolsa, abrís la puerta de tu casa. Llegó el día. Llevás la bolsa al contenedor. Llegó el día de empezar a usar los contenedores. Llegó el día de hacer entre todos una ciudad verde. Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Bien, estamos aquí, como siempre, esperando a nuestra compañera Nelly Melian en esta semana número 1 de marzo. ¿Cómo estás, Nelly? Hola, no esperen mucho que ya estoy acá. Ajá, bueno, pensamos que no te habías podido comunicar. Y ya en marzo. Lo veía desesperado a Javi ahí con el teléfono. Es a marzo, 7 de marzo. ¿Cómo estás, bien? Muy bien, Ana, la verdad que sí, trabajando full en la escuela, bueno, así que contenta, bueno, con los grupos. Sí. Y ya, bueno, trabajando todo. Bueno, me alegro mucho, Nelly. Pero bien, pero bien. Bueno, con salud. Mientras hay trabajo y salud. Claro, seguro que sí. Bueno, Ana, hoy les traje algo que no es tan club, digamos, pero es una asociación civil, de un barrio también, Tierra, Techo y Trabajo. Ah, mira qué raro, bien. Sí, esto desde hace poco tiempo, ¿no? En abril por el 94, no hace tanto, cuando un grupo muy pequeño de personas, atento a las necesidades sociales de su comunidad, decide fundar una entidad sin fines de lucro, denominándola Asociación Civil Tierra, Techo y Trabajo. Bien, bien. Bien, integrando también, bajo la misma entidad, sus centros de jubilados y centros juveniles. Uh-huh. Transforman para esto un depósito, que era un aguantadero en un lugar al servicio de las necesidades del barrio. Sí. Nacido bajo el lema, contra el hambre, por dignidad, tierra, techo, trabajo, producción, salud, educación y justicia. Uh-huh. Su estatuto declara como objeto social ponerse al servicio de la gente en sentido social y organizar a la comunidad de acuerdo con las necesidades de la misma. Muy bien. Al mismo tiempo, se hace especial hincapié en el objeto deportivo, social y recreativo. Bien, bien. Con todo el apoyo que recibió, porque reciben bastante apoyo esta asociación, ha comprado material indumentaria deportiva y ha reparado íntegramente los sanitarios del lugar. Así que van adelantando sus obras. Genial. En los últimos años, la asociación ha intentado fortalecerse como entidad deportiva también barrial, con actividades que nuclean a niños y adolescentes. Enmarcado en esta idea, el proyecto institucional tiene el propósito de maximizar la oferta de fútbol, convirtiendo la cancha, que en este momento es de pasto, en una cancha de cemento. Sí. Y adecuarla para que pueda ser utilizada para básquet y vole. Interesante, ¿eh? Claro. Como se van armando. Para ello, debe realizar las acciones consistentes en construcción de una carpeta alisada de hormigón, ¿eh? Para llevar a cabo este proyecto. Sí. Que es interesante porque tanto el básquet como el vole atrae a los chicos, ¿viste? Y a los jóvenes. Es muy importante estas actividades de la asociación civil porque, bueno, sacan a los chicos de la calle, ¿no? Y hoy tenemos tantos problemas. Uno escucha todos los días, hoy casualmente, escuchando, ¿no? Cómo mueren chicos y jóvenes, ¿no? Sí. Por la droga, por todas estas mezclas, por, ¿viste? Y, bueno, hay que tratar de que el chico piense en otra cosa, los chicos y los jóvenes, ¿no? Así que es muy interesante el trabajo de esta asociación civil, que cuenta con un subsidio también del municipio de la ciudad de 50.000 pesos, ¿eh? Para ello hay que destacarlo. Esta asociación civil, Tierra, Techo y Trabajo, se encuentra en Jorge Newbery, 4870, y se puede llamar para colaborar o participar al teléfono 4855-1531, Ana, ¿eh? Buenísimo, Nelly, muchísimas gracias. Así que, bueno, es muy interesante el trabajo y hay que apoyar, ¿no? Sí, ¿cómo se llama entonces? Asociación Civil Tierra, Techo, Trabajo. Perfecto. Jorge Newbery, 4870. Bueno, a conocer entonces, ¿eh? Muchas gracias, Nelly, ¿eh? Sí, 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 la verdad que es muy interesante. Vamos a ir también trabajando un poco con otro tipo así de actividades de barrio, de otra forma cultural, ¿no es cierto? Para que se conozca todo este tipo de trabajos que se hacen, que no se conocen y, bueno, por eso no se pueden apoyar a veces, ¿no? Que la gente lo vaya conociendo es interesante. Y por ahí está la vuelta de la esquina de tu barrio y no estás entendida. Exactamente, vos ahí por ahí ves a un montón de gente que entran y salen de un lugar y no sabes de qué se trata. Bueno, hay que fijarse en los cartelitos y acercarse y apoyar, porque pueden tener actividades y objetivos interesantes. Claro que sí, es muy cierto lo que decís, Nelly. Bueno, muchísimas gracias, no sé si tenés algo más. Sí, en otro orden de cosas, continúa Antonio y Cleopatra, Ana. ¡Ay, qué historia de amor! Es hermosa, es una de las obras escritas por Shakespeare que menos se ha representado en la Argentina. Sin embargo, para muchos estudiosos, Antonio y Cleopatra supera Hamlet, mirá vos. ¡Ay, mirá! Sí, sí, sí. Mucha pasión por eso. Sí, sí, sí. No, y también que la gente, ¿no es cierto?, ha apoyado este espectáculo. Ah, ah, no salió. El espectáculo de Shakespeare se desatará esta pasión en la que el poder y el sexo se mezclan en las figuras de sus protagonistas, quienes, al mismo tiempo que sufren, temen y viven una historia de pasión carnal desesperada. ¡Ay, Dios mío, Nelly! Son reverenciados como semidioses por sus súbditos. ¡Qué locura! ¡Qué fiebre, Nelly! ¿Qué tal? La adaptación de Patricio Orozco envuelve a los espectadores llevándolos a los escenarios imperiales donde viven sus protagonistas y al mar Mediterráneo donde las más feroces batallas navales suceden. Está recomendado, obviamente, para mayores de 12 años, Ana, y yo creo que tienen que ir un poquito más grandes. Por lo que acabas de decir, yo creo que sí. Sí, 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 bastante cruda. Aunque los chicos ya están de vuelta de todos. Sí, están de vuelta de todos, pero bueno, no los llevemos, que se van a estar solos. Las funciones son los sábados y domingos a las 20.30 en el de Otto Shakespeare. La entrada es libre y gratuita y se puede reservar entradas a través de antonioicleopatra.com.ar. Ah, bueno. La dirección, adaptación y traducción es de Patricio Orozco, que es un director, adaptador, traductor y productor. En el 2006 crea, junto a Miguel Gerberoff, el Festival Beckett, Buenos Aires. Sí. Y en el 2011, el Festival Shakespeare, Buenos Aires. Estudió con grandes maestros de nuestro país, Aleso, Fernández, Dalti, Jenny, Massi, y en el exterior, en la Royal Shakespeare Company. Bien, bien. Es autor de la primera biografía de Beckett en castellano y ha dado seminario sobre este autor en Argentina, Francia y Polonia. Así que tiene una cultura sobre el tema. Sí, ya veo. Es interesante, ¿eh? Así que, bueno, no olvidemos, en el Teatro Shakespeare, Avenida de los Italianos 751, hasta el 31 de mayo, los sábados y domingos, en los horarios 20.30 y 21.40. Perfecto, Nery Merián, muchísimas gracias. Entonces, iremos a ver esa obra en el Teatro de Fiebre. A ver, a ver a ver a Antoña Copatra, a ver qué es lo que hace. Mucha pasión, ¿eh? Mucha pasión. Nery, muchísimas gracias. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Chau. Chaucito. El diseño emergente argentino se hace tendencia en ciudad de moda. Disfruta gratis de ferias, exposiciones, desfiles, shows en vivo y un espacio internacional de negocios. Del 6 al 9 de marzo en el Distrito Audiovisual, El Planetario y Plaza Palermo Viejo. Más información en buenosairos.gob.ar barra agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires, ciudad. La naranja no es solo vitamina C. La naranja también es cultura. Te decía entonces en el bloque número 1, realizando esta apertura, que ya comenzó y precisamente fue en el día de hoy jueves a las 14 horas y está abierto hasta las 20, esta propuesta de ciudadanza con al baile, sí, en Parque Las Heras. Decía que comenzó hoy a las 14 con dirección de Gabriela Prado, música original de Carlos Bandera y la presencia de un baterista que es Emiliano Jiménez, quien está en escena. Y según su directora, es un proyecto que tiene por interés fundamental desarrollar la idea de identidad barrial en sus manifestaciones festivas. Expresiones como el carnaval, las danzas populares en sitios como milongas, clubes, peñas, van a ser de sustento, sí, de esta propuesta que es teórico y vivencial del trabajo. Sitios de encuentro cuerpo a cuerpo en esta era de moderna vida líquida, le llaman así, sí, moderna vida líquida, como denomina Sigmund Bauman, donde las relaciones se convierten en conexiones. Muy buena propuesta entonces por el gobierno porteño. Se viene entonces Ciudadanza 2013 para que disfrutes de al baile en Parque Las Heras. Y Saltando Muros es una propuesta del gobierno nacional porque la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del proyecto de fotografía titulado Saltando Muros, organizado por la Fundación Fondo Internacional de las Artes, con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana y del cual participan Argentina, Chile, España, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Los objetivos de este proyecto son los de activar el trabajo de las nuevas generaciones de artistas, también promover la fotografía como instrumento para el cambio de la realidad y la eficacia de las redes sociales en el proceso de la transformación del cambio social y la función educadora de los museos. En total se van a seleccionar hasta 5 proyectos por país que van a formar parte de la preselección de trabajos que serán elegidos para la exposición Saltando Muros que itinerará así por museos de Iberoamérica. Pueden participar fotógrafos de entre 18 y 35 años y la inscripción debe realizarse hasta el 15 de marzo de este año en el anexo Neuquén del Museo Nacional de las Bellas Artes, responsable de la convocatoria en Argentina. Previamente los interesados deben completar un formulario de admisión y para más información, ya sea para completar este formulario como así también todos los detalles que ustedes necesiten, pueden hacerlo a través de www.cultura.gov.ar Y te cuento que se viene la ciudad de moda, desde el 20 de febrero, esto ya comenzó hasta el 10 de marzo, podés disfrutar aquí en Buenos Aires esta propuesta que ofrece una amplia oferta de actividades. Hay ferias y exposiciones comerciales y conceptuales, desfiles, instalaciones clínicas de capacitación, ronda de negocios y acciones vinculadas al diseño de indumentaria y a la industria con entrada libre y gratuita. Esta iniciativa articula un modelo público-privado, cuyos objetivos principales son fomentar el desarrollo local de la industria de la moda, posicionando la ciudad de Buenos Aires como ciudad generadora de su propia tendencia e identidad en moda, integrando y unificando un calendario con distintas propuestas vinculadas con la industria. Esta estrategia busca poner foco sobre lo que ya ocurre con la moda local, difundiendo y reforzando el posicionamiento de la industria, también las tendencias y diseñadores locales en distintos puntos de la ciudad. Se llama La Ciudad Moda, es un punto de encuentro y un programa que incluye diversas actividades comerciales, también difusión de nuevos talentos a través de pasarelas de diseñadores emergentes y consagrados, capacitaciones e iniciativas de empresas, instituciones educativas y medios de comunicación especializados con el objetivo de unificar una propuesta conjunta de moda en la ciudad. Te digo la dirección si querés más detalles www.buenosaires.gov.ar Y la otra dirección que te doy para que entres y veas toda la programación es www.cmd.gov.ar Te había adelantado también en el bloque número 1 acerca de actividades del Ministerio de Desarrollo Social, porque Juliana Aguada y la Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Carolina Stanley asistieron días atrás al Parque de los Niños, junto a 300 chicos de los centros de primera infancia, en el marco de las actividades recreativas de verano para los niños y niñas que asisten a los CPI porteños. La Ministra dijo textualmente, desde que asumimos inauguramos 33 CPI en total, en los que participan 3.640 niños y niñas de 45 días a 4 años. De esta manera estamos ayudando a más de 3.000 familias cuidando de sus hijos mientras sus padres trabajan o estudian. Dijo la Ministra Carolina Stanley, brindamos los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades fisiológicas, también afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para el sano desarrollo de los niños, niñas y su entorno. Y trabajamos además en conjunto con la familia para fortalecer los vínculos entre padres e hijos. Los centros de la primera infancia son un espacio donde se trabaja la estimulación temprana de niños de 45 a 2 años y en la adquisición de hábitos en los chicos de 3 a 4 años. En este sentido, su principal objetivo es garantizar el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 a 4 años, en situación de vulnerabilidad social de la Ciudad de Buenos Aires. Así que Aguada y Stanley estuvieron con chicos de los centros infantiles porteños. En otro ámbito de cosas te comento que la Ministra María Eugenia Vidal se sumó a la campaña por enfermedades poco frecuentes. La Vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal participó de una jornada destinada a generar conciencia sobre los problemas que enfrentan las personas con enfermedades poco frecuentes, que en la Argentina son más de 3 millones. Acompañada por la Ministra de Salud porteña Gabriela Rivod, la Vicejefa de Gobierno se puso a disposición para trabajar en conjunto para todo aquello que podamos, dijo y debamos hacer desde el Estado. Y dijo que es muy importante escuchar a los que padecen de enfermedades poco conocidas y se cree una conciencia así en la sociedad. FADEPOF, te comento, es una organización civil creada por pacientes y sus familiares para ayudar a la atención sanitaria, a la inserción social y a la no exclusión de los afectados por enfermedades poco frecuentes, que en su mayoría son de origen genético, crónicas, degenerativas y pueden producir distintos tipos de discapacidad. Según FADEPOF, serían unos 3 millones y medio los afectados en Argentina, aunque no existe por el momento un registro oficial. Entonces recordamos que la Vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, se sumó a la campaña por enfermedades poco frecuentes. Tus éxitos, disfrutados. Tu radio te acompaña. FM Flores, 90.7. Espacio Publicitario. Maderera Infora. Madenas nacionales e importadas. Venta al gremio. Mencionando este aviso, obtiene un descuento. Maderera Infora. Telefax Pilar, 0232. 2449.4247. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores, 4139 5689. Artigas Publicidad. Desde 1967 a su servicio. Agencia Oficial Clarín. Agrupados, clasificados. Revista, diseños de originales sin cargo. Artigas Publicidad. Avenida Nazca, 1400, esquina Tres Arroyos. 4585 2300. Carlos Busca. Ingeniero civil. Construcciones, planos, dirección de obra, cálculos estructurales. Carlos Busca. Ingeniero civil. 4613 5830. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, recibos, remitos, equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio al 4926 0792. 4926 0792. Casa de Música Buenos Aires Sound. Instrumentos, audio, luces. Avenida Nazca, 1983. Abierto de 10.30 a 20.30. Aceptamos tarjetas. www.buenosairesound.com.ar Fin de espacio publicitario. La Naranja es un grupo de amigos que te invita a compartir lo mejor de la información. Y la Capitán me brinda muchas posibilidades para disfrutar de estos días bellísimos a través del arte, de la cultura y de una serie de propuestas sociales. Como es el caso, te quiero decir que este lunes, precisamente 4 de marzo a las 18 horas, asistí a una exposición llamada Pintura Mayor en el Centro Comunal Número 14 de mi querido barrio de Palermo, donde se presentaron una serie de actividades donde ustedes puntualmente pueden verlas y escucharlas a través de www.forodevaires.com.ar. Estuve realizando allí la cobertura, estuve sacando fotos, filmé y realicé entrevistas también para que ustedes puedan disfrutarla aquí en La Naranja. ¿Qué te parece Javi si vamos a los audios? Para que ustedes revivan ese momento y para que sepan además la serie de actividades que la Junta Comunal Número 14 propone para ustedes en este mes de la mujer que es marzo. Vamos. Estamos aquí en la Junta Comunal Número 14 en Coronel Díaz 2.120, en este momento con Poli Balestrini, recitadora y actriz. Gracias, Poli, por la entrevista. ¿Qué hace Poli Balestrini aquí en esta exposición? A ver. Gracias primero por hacer este espacio para mí. Bueno, todas las expresiones artísticas me encantan y pensando también en los poetas que han sido pintores. Uno de ellos muy famoso, Rafael Alberti, que lo hemos tenido acá en su tiempo del exilio. Y bueno, por esa razón vengo acá y además participo en todas las actividades de acá del CGP 14, ¿no? De Palermo, soy vecina de Palermo. Así que de eso se trata, Ana. Y me decías antes de comenzar la entrevista que estabas trabajando en el Hotel Castelar. En el Hotel Castelar hay una habitación en el piso séptimo donde se alojó Federico García Lorca cuando estuvo en Buenos Aires, allá por los 30, por cierto, del siglo pasado. Y se ha hecho una muestra muy bonita con cuadros y recuerdos de la época y actualizado el cuarto donde él se hospedó con una serie de elementos que también son de la época y con la colaboración de distintas entidades oficiales de España, particularmente de Granada, ¿no? En fin, y allí hacemos todos los miércoles una visita guiada y yo hago poesías de Federico García Lorca, pasando por sus obras teatrales y las poesías también, por cierto. Bueno, de eso se trata la presentación en el Hotel Castelar. Tuvimos la oportunidad en octubre del 2012, el año pasado, de compartir un encuentro de poesía a través de la figura de Borges, de Baristo Carriego. Y te escuchamos las sentidas poesías que interpretaste en el Jardín Botánico. ¿Sos una mujer del barrio de Palermo? Sí, claro, sí, vivo acá en Palermo desde hace muchos años, ya mis padres eran de acá de Palermo. Así que bueno, conozco las particularidades, los vecinos caracterizados que hubo en Palermo y bueno, entre ellos, como bien dijiste Borges, el vecino por excelencia, caracterizado por excelencia, ¿no? Y vas a seguir disfrutando de estas actividades aquí en la Junta Comunal porque también te dimos la semana pasada aquí. Me encanta, la semana pasada hubo un encuentro lindísimo sobre el amor, muy bello, muy lindo, con un panel muy lindo y un público estupendo. Y bueno, y ahora tenemos esta muestra de pintura que me encantó, me encantó, sí, sí, realmente. Bueno, Poli, te dejo tranquila, muchas gracias por la entrevista. A vos, muchas gracias. La naranja no es solo vitamina C, la naranja también es cultura. Nuestra web www.forodevaires.com.ar Nos encontramos aquí en la Junta Comunal número 14 en esta oportunidad con Maximiliano Corach, que preside la comuna número 14. Gracias, Maxi, por la entrevista. Contanos, hoy es una reunión muy concurrida, venimos con una serie de actividades de la semana pasada. Contanos por qué, qué es lo que se está realizando en este momento, qué van a hacer los artistas, en fin, con detalles. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco que también estés acá con nosotros. Ahí está empezando el evento, nos vamos a... va a ser difícil. No, justo estaban entrando los músicos. El evento de hoy son, bueno, una banda de música de Europa Oriental. Y son dos artistas mayores, dos mujeres mayores, que hoy exponen su obra en el Salón Blanco de la Comuna. Nosotros este salón lo habilitamos para artistas amateur que puedan tener la oportunidad de exponer su... de tener un salón para poder exponer su obra al público. El Salón Blanco de la Comuna es el salón que oficia, en realidad, de sala de espera del registro civil. Con lo cual, por este salón pasan por día alrededor de 600 personas. Entonces, es muy interesante para los artistas amateur que puedan exponer su obra a ese público. La actividad de hoy es la que da inicio a una serie de tres actividades, que son las actividades del Medio de la Mujer. Esta es la primera actividad, que es una exposición de dos mujeres adultos mayores que exponen su obra. Después hay otra actividad, que es con el equipo de la policía metropolitana, por un tema que hoy está muy trillado, muy comentado. Y que es un tema importante y de preocupación para todos los que tenemos alguna responsabilidad de gobierno en este país, que es la violencia de género. Y la tercera actividad es una actividad de una charla de debate de mujeres inmigrantes, con la temática de mujeres inmigrantes, que va a ser una charla de debate sobre la inmigración en Argentina a partir de 1880. Bien, y dijiste que estas actividades están enmarcadas dentro de lo que es los festejos del Mes de la Mujer. Pero ya habíamos comenzado con otros festejos, que son las actividades de Hablemos de Amor, por ejemplo. Sí, la semana pasada estuvimos en la actividad de Hablemos de Amor, que fue la presentación de un libro, y también una charla de debate sobre el libro y la poesía también. Genial. Maxi, muchas gracias por la entrevista. Recordarnos la dirección de la Junta Comunal número 14. Beruti 3325. Gracias, Maxi. No, por favor. ¿Están todos bien? Bueno, bienvenidos al Salón Blanco de la Comuna 14. Hoy empezamos a celebrar, a conmemorar el Mes de la Mujer. Dije celebrar y ¿por qué no celebrarlo? Porque, bueno, todo va cambiando paulatinamente y uno, sobre todo la mujer, es como el ave félix que renace de la genita. Entonces tuvimos una idea de empezar el 4 de marzo, como el primer día hábil de la semana, el lunes 4, con esta exposición a la que dimos el llamar Pintura Mayor. Bueno, para nosotros es un gusto que se hayan acercado acá con vecinas una de la Comuna 14, que es Berta Urfa, que pido un gran aplauso para ella. Y otra es de la Comuna 2, que es Clery Rosales de Posma. Yo voy a convocar a las autoridades de la Comuna 14 para que me acompañen, por favor. Maximiliano Cora, que es el presidente de la Comuna. Julio Pimeroa, que es miembro de la Junta Comunal, al cual que yo, que es hoy María María Luzo. Bueno, se encuentran presentes, aparte de muchos amigos, no lo veo por aquí, acá adelante, pero está el diputado, mandato cumplido, Carlos Amejeiras. ¿Dónde está, Carlos? Ahí está, bueno, acércate, por favor, así te aplaudimos. Tenemos a Camila Suárez, que es del Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad. Y una querida amiga, que es la justita de honor, que es la comunera de la Comuna 2, Natalia Persini. Por favor, acércate, Natalia. Bueno, queda así oficialmente inaugurado esto con presencias también importantes. Nos acompaña la señora del Embajador de Bulgaria. ¿Dónde está, querida? Gracias. Y también tenemos con nosotros a la Presidenta de la Fundación Argentino-Búlgara, la doctora Antoña Cosmán. Su apellido. Bueno, le voy a pedir a Maxi Coraz que por favor le entregue a Berta Urfak un recuerdo por esta exposición. Bueno, Natalia Persini como miembro de la Comuna 2, el diploma que eres Rosales de Pozo. Nuestra web www.forodebaires.com.ar Bueno, y Germán Sacks, ¿dónde estás? Porque la banda del viejo mundo, que es quien va a amerizar hoy este encuentro, también va a recibir un diploma de manos de Julián Figueroa. En el verano también florece la naranja. Muchas gracias. Bueno, señores, antes de decir que disfruten de todo esto, vamos a compartir tomando juntos una copa. Les voy a pasar avisos parroquiales porque yo lo tengo que hacer. Dijimos que este era el evento que iniciaba el Mes de la Mujer. El 14 de marzo, en este salón, a las 18.30, va a haber una resaltación sobre mujeres inmigrantes. Y el 19 de marzo, también en este mismo salón, a las 18 horas, el equipo interdisciplinario de la Policía Metropolitana va a hablar de violencia de género y violencia familiar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros este día. Bueno, yo solo quiero darles la bienvenida. Agradecerles a todos que estén acompañándonos en este inicio de actividades del Mes de la Mujer. Agradecerles especialmente a la señora del embajador de Bulgaria, a las artistas, a las autoridades presentes, a ustedes, a la gente de la banda del viejo mundo. Y les quiero pedir un aplauso grande y felicitar y agradecer a Amelia, a Jonathan Añadido, por la organización de... El diseño emergente argentino se hace tendencia en ciudad de moda. Disfruta gratis de ferias, exposiciones, desfiles, shows en vivo y un espacio internacional de negocios. Del 6 al 9 de marzo en el Distrito Audiovisual, El Planetario y Plaza Palermo Viejo. Más información en buenosairos.gov.ar barra agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Terminás de comer, levantás la mesa, pasás un trapo, lavas los platos, tirás la basura, cerrás la bolsa, abrís la puerta de tu casa. Llegó el día. Llevás la bolsa al contenedor. Llegó el día de empezar a usar los contenedores. Llegó el día de hacer entre todos una ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, y lo habíamos anunciado, la tenemos en línea en este momento a Noelia Guerrero. Hola Noe, ¿cómo estás? Muy bien Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿recorriendo Buenos Aires como siempre? Así es, y les traemos propuestas a todos los que se quedaron aquí o no tienen la posibilidad de irse de vacaciones. Bueno, nosotros les traemos la información. Buenísimo, entonces te escuchamos atentamente. Bueno Ana, y como todas las semanas estuvimos viendo teatro, en este caso Taba Taba, una obra cuyo autor es Bernard Maricoltés, un autor ya fallecido francés, murió joven, decida, en los años 80, cuando todavía no había tantos tratamientos posibles, y estuvimos hablando con los intérpretes, Elena Ness y Silvio Parapuña. Bueno, tuvimos la posibilidad de tener este adelanto y de charlar con sus intérpretes, una obra que trata sobre dos hermanos, a los que les cuesta relacionarse con el afuera, que tienen una relación simbiótica, pero a la vez, por momentos, o un poco perversa quizás, ¿no? Dónde depositan la líbido, cómo hacen para relacionarse con ese afuera, ¿no? La hermana trata de ayudar a ese hermano al que se relaciona con la moto como objeto de deseo, ¿no? Que es un tercer personaje de la moto, y quiere que él se intergue de la sociedad, pero sin embargo ya tampoco puede hacerlo, ¿no? Con lo cual es una atmósfera opresiva, la sala es pequeña, con lo cual uno vive muy de cerca lo que está pasando, bastante psicoanalítica también la obra, a los psicólogos también les va a gustar. Bueno, cuenta con el auspicio de la embajada francesa, esta obra. En este caso conocí un teatro que no conocía, la Sala del Espión, que queda muy cerquita del Teatro del Artefacto, ¿no? Es zarandía, Independencia prácticamente, una sala muy linda también, donde hay unas mesitas, donde la gente se puede sentar. Para los que viven cerca pueden averiguar porque se dan clases de teatro, de hecho había muchos de los estudiantes también. Qué bien, ¿eh? Porque ella en un momento dice una frase que también hablamos en la entrevista, que dice que el enamorado es como un sol que cuanto más caliente está, más desierto genera alrededor, ¿no? En el sentido de que quizás sí lo educó, lo preparó, pero también en ese amor extremo que le dio, también se aislaron, ¿no? Del resto de las personas. Eso es interesante. Y después, bueno, pudimos hablar con Elena Nessis, que es quien encarga a Maimune, con Silvio Parapunia, quien encarga a Pequeño Abú. Nos contaron un poco sobre cómo surgió el proyecto de esta obra. Ella es docente en esta escuela de teatro. El director Rafael Garzaniti también es docente en la sala El Espión. Con lo cual también nos contaron cambios que hubo en la obra. Por ejemplo, la moto la aportó un alumno. Con lo cual también es lindo conocer... Ah, qué bien, bien. Claro, cómo es la comunidad del teatro, ¿no? Cómo se resuelven las cosas entre ellos, buscando las maneras. Me encanta. Porque antes la moto era una percha. Esto lo decimos para que la gente entienda que el lugar de la moto. Claro, es bien la teoría del psicoanálisis, ¿no? Digamos, el tercero, ¿no? Encarnado en este caso por una moto, no por una persona. Ah, qué bueno. Me encantó, ¿no? Así que es interesante. También desde ese lado. Y la obra se presenta entonces los viernes a las 21 y 30. ¿Te gustó el teatro entonces? ¿Te gustó El Espión? Sí, es una linda sala para conocer. Aparte hay también otras obras. Es lindo el circuito también del surf. Ah, me encanta. La ley es de la calle Corrientes. Me gusta muchísimo a mí Santero. Sí, pero los que conocen el teatro del artefacto, que es un lugar donde cubrimos varias obras, es Pegadito. Ah, ¿pegadito ahí? Es pegadito, enseguida tiene independencia, tienen donde comer ahí muy cerquita también, para los que no conocen la zona. Hay muchos reductos preciosos ahí, ¿eh? Sí, muchas propuestas diferentes, puras temáticas. No sé por qué Santermo tiene ese encanto, ¿no? De los bodegones, los viejos almacenes. Sí, las casas recicladas. Sí, sí, están muy buenos. Y compartidas. Hay que entrar a investigar. Además es un autor interesante para conocer. Vamos a decir que es quien también escribió el texto de la noche antes de los bosques, que la hizo en su momento... Ay, me olvidé el actor del señor Pels. Ah, Maica Migorena. Ah, Maica. La hizo en el complejo La Plaza, también era basada en un texto de él, ¿no? Que se proponen, ¿no? Todos estos vínculos y muy buenas actuaciones también. Entonces la obra se llama Taba Taba. Taba Taba. Sí, con B larga, las dos veces, vamos a decir, para aquellos que lo googlen. Sí. Muy buenas actuaciones quedan agotadas. Bueno, no, entonces quedamos así con esta agenda propuesta por vos y también por esta obra de teatro, Taba Taba, en el espión de San Telmo. Nos encontramos, ¿te parece, jueves que viene? Nos encontramos entonces. Un beso grande. Un beso grande, Ana. Hasta pronto. Estamos en el trato El Espión con los actores de Taba Taba. Elena Nessis, quien encarna Maimuna. Y Silvio Parapuña, quien encarna Pequeño Abú. Antes que nada, les agradecemos la entrevista. Vamos a decir que la función fue muy intensa. Después nos van a contar en qué estado quedan a finalizar la obra. Y antes que nada, bueno, les agradecemos que nos atiendan, que nos concedan esta entrevista. Buenas noches. A vos, te agradecemos por hacernos la nota y ayudarnos a la difusión. De todo corazón, muchas gracias. Y antes que nada, bueno, queremos saber cómo surgió el proyecto, si uno de ustedes eligió el texto, si fue el director. El director. El director eligió el texto. Y bueno, yo en realidad somos amigos y colegas. Enseñamos los dos acá en el teatro Escuela El Espión. Somos docentes de teatro. Y bueno, hace mucho que le venía hinchando que quería que me dirija, que me dirija, que me dirija. Rafael Garzaniti, que es un gran director, gran persona. Y él es el que ofreció, el que propuso el texto. De hecho, yo no conocía a Coltés, lo conocí por él. Y realmente me parece que es un autor muy profundo y muy visceral. Y bueno, y así nos dirigió Rafael. Logrando que pusiéramos nuestra carne al asador. Porque no eligió un texto nada sencillo. No, y es una versión, no digo versión porque me van a matar los traductores. No es una versión, pero de alguna manera es una transposición. Algo hicimos con el texto porque si bien es fidedigno, no olvidemos que es un autor francés, ya fallecido, contemporáneo, murió muy joven. Y sí, 41 años, murió de SIDA en los 80, cuando todavía no había los remedios que hay ahora. Y dejó su producción, digamos, inconclusa. No sabemos lo que hubiera pasado si seguía viviendo, ¿no? Porque muy joven. Estos textos nosotros los allanamos. Pusimos nuestra impronta de alguna manera, porque es en francés. El original no lo conocemos. ¿Usted maneja el francés? No, no, para nada. Digamos que es una cuestión así. Idealmente la escena está propuesta en algún barrio, en las afueras de París. Un lugar habitado por gente inmigrante, gente que justamente está en los márgenes de la sociedad. Nosotros al traerla hacia acá tratamos de que no fuera París, pero que tampoco fuera ninguna ciudad en particular. Porque esta historia que se cuenta está en cualquier barrio, de cualquier ciudad. Entonces lo que tratamos es eso, de traerla más al llano y contarla desde lo que vemos día a día. De lo universal, como una situación que en realidad plantea los problemas acerca de la identidad, plantea la transgresión desde la cuestión ya, te diría, de la tragedia griega, del incesto. Pero desde un lugar diferente que la tragedia griega, sino como un lugar cultural donde hay, digamos, desde lo atávico y donde estos hermanos, que algo podemos revelar de la trama, simplemente para explicar que no está visto desde un punto de vista... Sí, de la perversión, por algo de la transgresión. No es lo que busca la transgresión, no es lo que se busca, sino mostrar una relación muy particular entre dos hermanos que no pueden o no quieren o no saben cómo comunicarse con el afuera, relacionarse con el afuera y ver qué es lo que sucede más allá de esas paredes que los contienen día a día. Y la elección del director en la puesta en escena, de ponerla en primer plano, también no es casual, digamos, fue una elección. Sí, eso sí. Ella es la asistente de dirección, ¿eh? A través de la transgresión, es ahí actoral. Sí, lo que sufrió. No. ¿Cómo fue el proceso? Mío, como asistente de los chicos. Sí, ahora las dos cosas, a tu mirada y a tu mirada. Yo me integré en la mitad o un poquito menos de la mitad en el proceso. Yo ya estaba investigando más el vínculo y todo lo que tenía que ver con la construcción de la relación. Para mí fue primero un aprendizaje tremendo estar con el director, estar con mi profesora como actriz y estar con un compañero asistente que fue quien estaba actuando. Y me pasó que me maravillé con lo que hacía el director, como las cosas que les decía, todos los señalamientos que para mí no fueron indicaciones que les daba, sino eran como pautas a trabajar que con el proceso del trabajo se iban interiorizando en ellos. Digo, hubo marcaciones muy estrictas de movimientos, de muchas cosas, pero había una libertad para interiorizar lo que es el mundo de Tabataba y las relaciones entre ellos dos. Claro. Eso, digamos, las imágenes que vos ves también son propuestas de dirección, de puesta en escena. Porque en el texto no están, espero que no tengamos problema por eso. Ah, es muy breve el texto. Es muy breve, el texto original son tres hojas, es la obra más corta de mi vida. Pero se extendió además por imágenes y situaciones como la del incesto. Y el viaje en moto que es puesta en escena. En que vuelan los personajes. Es muy lindo. Y va, así dicen los espectadores, pero son propuestas de Rafael Garzaniti, el director. Sí. Nosotros... Ah, es que es tira y la música. Sí. También. La música es música original de Matías Villarruel. Y realmente es... Músico excelente, muy talentoso. Que trabajan prácticamente todas las obras de... Del espión. Claro. Que además trabaja como si fuera un actor, porque trabaja en simultáneo con lo que van produciendo. A medida que la obra iba surgiendo, él iba aumentando la propuesta en cuanto a la música. No fue que... Claro, la visión dramática se explica. Sí. Claro. Y el vestuario que es de Mariana Arzola. No me quiero olvidar de nadie, chicos. Nos olvidamos de alguien. Claro. Que también me parece que fue viendo ensayos y se... Pues sí, nos estamos olvidando de Teago La Prensa. Andrea Feiguin, que nos está ayudando mucho. Nos está apoyando. Le gustó mucho la obra también. Vio un par de ensayos. Nos está apoyando en el proyecto. Yo creo que de corazón. Bueno, entonces vamos a invitar a nuestros oyentes a que se acerquen. Silvio, contanos qué días están. En dónde queda el teatro. Te cuento, estamos todos los viernes a las 21.30 horas en el Teatro El Espión, que queda acá en Sarandí 766, entre Chile e Independencia. Acérquense, están todos invitados. Te dejamos un par de entradas y los que quieran reservar pueden hacerlo al 49436516. Llaman, dejan su reserva y nos vienen a ver. Estamos muy contentos que puedan venir. Así es, los invitamos a nuestros oyentes entonces. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Terminás de comer, levantás la mesa, pasás un trapo, lavas los platos, tirás la basura, cerrás la bolsa, abrís la puerta de tu casa. Llegó el día, llevas la bolsa al contenedor. Llegó el día de empezar a usar los contenedores. Llegó el día de hacer entre todos una ciudad verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Nuestra web www.forodevaires.com.ar Y la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, inspeccionó hace días atrás, las obras de remodelación en el Hospital Alvear, ubicado en Almagro y especializado exclusivamente en salud mental. Acompañada por la ministra de salud, la doctora Graciela Arreibod y el director del Hospital Alvear, que es el doctor Gustavo Falcón, Vidal supervisó el avance de las tareas de puesta en valor de este establecimiento, que atiende unas 37.000 consultas anuales. Esta obra va a permitir que toda la guardia funcione a nuevo y nuestro próximo desafío va a ser el de llevar adelante el hospital de día, señalaba Vidal en su oportunidad. Y dijo además, seguiremos recorriendo y haciendo cosas, tratando de cubrir esta demanda de obras que tienen los hospitales públicos de la ciudad. La vicejefa de gobierno recorrió las obras ya finalizadas en el pabillón de internación de adolescentes y adultos, donde se trabajó tanto en dormitorios como en vestuarios, también en baños, comedor, oficinas de enfermería, salas de espera, consultorios y la instalación de una nueva red de gas. Por su parte, la ministra de salud porteña señaló, nos da mucha satisfacción ver todo lo que se ha hecho en este último tiempo para que los pacientes estén mejor y continuaremos trabajando en estas obras de vital importancia para las políticas de salud mental de la ciudad. Recordamos que el hospital Alvear atiende urgencias o emergencias psiquiátricas, descompensaciones psicóticas y neuróticas, cuadros depresivos y trastornos de la personalidad. Tiene un dispositivo de tratamiento de rehabilitación y resociabilización del paciente grave y de su familia, que contemplan terapias individuales, grupales y actividades comunitarias y también recreativas en un marco interdisciplinario. También entrega certificados de discapacidad. Y continúa la limpieza en terrenos baldíos porque la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana sigue realizando la limpieza de terrenos baldíos en toda la ciudad. Aproximadamente son 65 los lugares en los que se interviene por los reclamos de vecinos y allí se realizan tareas de desmalezado y se retira la basura que la misma gente arroja, lo cual genera y atrae la presencia de roedores y crea focos insalubres. Desde la Secretaría de Gestión Comunal dicen, También trabajamos para limpiar estas zonas que por la desidia de los dueños quedan desbordadas de vegetación y también repletas de basura que se arroja aprovechando el estado de abandono. Era lo que expresaba en su oportunidad Eduardo Machiavelli, Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Con el reclamo realizado por el vecino se arma un expediente en el que se intima al dueño del baldío, si es que tiene, a que realice el trabajo de limpieza y en el caso que no lo haga, la Secretaría se hace cargo pagando al dueño por el trabajo realizado. Una vez finalizada esta tarea, en cada baldío se le coloca un certificado de desinfección al lugar. Los vecinos que estén interesados en este tipo de trabajos pueden ingresar a la web del Gobierno de la Ciudad que es www.buenosaires.gov.ar o también pueden llamar a la línea 147. El diseño emergente argentino se hace tendencia en ciudad de moda. Disfruta gratis de ferias, exposiciones, desfiles, shows en vivo y un espacio internacional de negocios. Del 6 al 9 de marzo en el Distrito Audiovisual, El Planetario y Plaza Palermo Viejo. Más información en buenosaires.gov.ar barra agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. La Naranja es un grupo de amigos que te invita a compartir lo mejor de la información. Vamos cerrando este último bloque. Muchas gracias por haber estado aquí como siempre. Nelly D'Amelian a través de todas las propuestas culturales como así también clubes y bares notables. También a Noelia Guerrero con teatro, cine y espectáculos. Javi en operación técnica. Ana Leguisa Moramó es mi nombre. Los espero el próximo jueves aquí a las 16 horas cuando digamos bienvenidos a La Naranja. Muy buen fin de semana para todos. Chau. La Naranja es un programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!